Juan Rodríguez, quizás el nombre más dominicano que podrías escuchar, pero si es tan dominicano, ¿por qué hay una calle en Nueva York con ese nombre? Resulta que la historia corta es que el dominicano siempre ha hecho lo que le dé su bendita gana, pero la historia larga es la siguiente. Juan Rodríguez era un marinero que trabajaba para un barco holandés por los años 1600, cuando esto todavía era colonia española. Resulta que el capitán del barco se dirigió al río Hudson en Nueva York para trabajar con el comercio de pieles, pero a la hora de regresar Juan dijo que no, que se iba a quedar, y amenazó incluso con saltar del barco si se lo llevamos. Los holandeses, al ver que era imposible llevárselo, le dejaron armas para ver si sobrevivía hasta el año siguiente que ellos iban a regresar. Cabe destacar que en ese entonces en el área solo habían aborígenes habitando ahí, o sea que no estaba colonizado. Cuando el capitán volvió, se topó con la sorpresa de que Juan estaba trabajando para otra embarcación holandesa que había llegado un poco antes, o sea que el pana sobrevivió y se adaptó a la vida de los aborígenes de la zona. La historia de Juan sigue siendo recordada como el primer inmigrante de Estados Unidos y por eso la calle de Nueva York tiene su nombre, y como dije al principio, el dominicano haciendo lo que le dé su bendita gana.